Música Y ahora que todo está prohibido, que no se obedece, que no se obedece, claro ves, si somos tan culpables, que no saben por qué, pero tan grande, que no pueda caer Nada, nada para siempre, nada Nada importa si tú quieres, nada Música Será, el seguido que ha quedado, serán, los restos del pasado, intentando cambiar, las cosas de lado, borrar de golpe, todo lo malo, que no se obedece, algo diario y gritar Grita Que nada dura para siempre, si tú quieres Grita No se obedece, algo diario Grita 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 Música 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 Música